El domingo lo vamos a hacer en el Juan Betique, un circuito donde tenemos muchas cosas para disfrutar, como la sombra, baños de alta generación, como vos decías, estamos preparando una gran fiesta para el domingo. ¿Y en qué va a consistir esa fiesta? La idea es, bueno, comenzar al mediodía, una de la tarde, va a haber asado, va a haber tallarines, va a haber hamburguesas, papas fritas, va a haber juegos para los chicos, y va a estar la gran actuación de Luna Negra, que va a comenzar tipo dos de la tarde, hasta la noche, y la idea es compartir una tarde con un poco de música, y bueno, que disfruten de, si Dios quiere, un buen día, para la gente que quiere caminar, que quiere llevar el mate, disfrutar de todo lo que es Juan Betique, que tiene un gran espacio, bueno, lo invitamos a compartir el cumpleaños número 99, que no es un número menos, ¿no? Van a hacer uso de un espacio que no toda la gente conoce, excepto el fierrero, que le gusta el camo, que le gusta el karting, el circuito de Juan Betique es como que siempre estuvo ahí, un poco relegado, la idea es integrarlo. Exacto, nosotros la idea es integrarlo un poquito, que tenga espacio la gente, tenemos de sobra, y bueno, la idea es que, ver la posibilidad de que, bueno, pensaron los 100 años, a ver si podemos generarlo 100 años ahí, y la idea es que el tiempo nos acompañe, y yo creo que tenemos un espacio suficiente, tenemos luces, tenemos baños, tenemos parrilleros, tenemos de todo, lo que quiera la gente disfrutar, tiene que disfrutar, va a haber artesanos también, va a haber juegos para chicos, va a haber todos los mecánicos, o sea, va a haber para toda la gente, la gente que no quiere comer, quiere ir a las 4 de la tarde, puede hacer a las 4 de la tarde, va a haber tortas fritas durante la tarde, o sea, tenemos un programa para la familia, creo que en los momentos que se viven, justamente la idea es no cobrar entrada, y que la gente comparta, tiene lugar para estacionar, va a haber estacionamiento por la ruta, gratuito también, así que tiene para disfrutar, lo único que sí, vamos a lanzar el bingo número 4, así que la gente que por ahí quiera colaborar, puede colaborar de otra manera, no es obligación, pero sí vamos a lanzar el bingo número 4, que va a estar también ahí, vamos a buscar la forma de hacer algo distinto, para que la gente comparta en estos momentos difíciles que estamos viviendo, van a montar un escenario, va a haber un escenario, va a estar la gente que va a tocar, así que creo que estamos ultimando detalles esta noche, y bueno, los precios los vamos a pasar mañana, pasado, van a ser populares, la comida, cosa que quiere ir a las 4 de la tarde, puede ir a las 5, a las 6, tenemos la idea de que después de las 1 se largue la comida, como para que la gente que quiera disfrutar, de comer y después bailar un rato, tomar mate, sentarse bajo la sombra, la verdad es que como decís vos, Freddy, es usar ese espacio que está muy lindo, y para que la gente lo conozca también, ¿no? Sí, y han dotado a ese espacio toda una infraestructura en el último tiempo, porque han hecho vestuarios, sanitarios... el espacio que vamos a usar, el espacio que le llamamos boxes, donde tiene toda línea de luces trifásicas, de alta generación y los baños de alta generación, con un sector donde está el bar, que también tiene toda la amplitud, techo, parrillero, bueno, vamos a usar todo ese sector, porque lo otro es muy grande, para que la gente pueda disfrutar, la gente que quiera caminar puede hacerlo también, o sea, la verdad que estamos trabajando esta semana fuerte en el circuito, así que qué pasa, a ver cómo está quedando, y la idea es invitarlo al cumpleaños número 99, yo como presidente espero llegar a lo así, pero la verdad que trabajamos mucho toda la comisión directiva y las subcomisiones para que el domingo, si Dios quiere, el tiempo nos acompañe, y puedan disfrutar un domingo toda la tarde, ¿no? compartir con el que quiera caminar, los chicos van a tener para divertirse, así que bueno, eso es un poco la idea del cumpleaños del club, llevarlo a Juan Betiquet.